Oirás que fui rebelde en mi pasado, que al filo de abismos me rodeaba Mas hoy soy solo tu amor y tu callado, dama noble que tanto anhelaba Pues cada día revela tu belleza, ante ti todo furor en fundo Y cedo aún más a tu franqueza, que al saber que viene el mundo Sobre tiranos que serán arenas, sobre iras y confabulaciones Me alejas de batallas y mareas, sanando humilde las traiciones Y si fui la noche, las rocas y su filo, hoy soy tu refugio y tu aljibe Y tu una claridad que nada exige, algo de Dios, mi corazón tranquilo